Aurelio Casillas Pues, puede pasar lo que quieras, pero hasta ahí Aurelio, vamos a ser amigos Porque enemigos yo no creo que pueda tener más Vamos a darle hasta que tope mi vida Soy el señor Señor de los cielos Señor de los cielos Yo soy el mejor Que muchos Que no arriesgan nada ¿Qué te parece la que va a ser tu próxima residencia? Me encanta Parece un sueño Pero Todavía no me enseñas el lugar que más quiero conocer Ah, ¿no? ¿Y cuál es ese lugar? Tu recámara Quiero conocer tu cama Mi cama Y no crees que Debemos llegar al altar como Dios manda Si me quieres sin vida, órale Porque me muero por estar contigo, mi amor Ok ¿Tiene algo de malo querer que mi futuro marido me haga Llegar al cielo? Yo también me muero de ganas de estar contigo Pero Prométeme algo Que esto va a quedar entre tú y yo Yo sé que Ruth Es tu consejera Y le cuentas todo Pero A ella no le parece que hagamos esto por imagen Prométeme Que no le vas a contar nada Te lo prometo ¿Sí? Sí Hola Hola ¿Te puedo ayudar en algo? No Vengo a hablar algo con Erio Ok Bueno Me despido entonces ¿Y qué es eso? ¿Qué quieres hablar conmigo? Tú sabes muy bien Que tú y yo tenemos un asunto pendiente No seas cabrón No seas cabrón Sabes que me encanta así Yo sé que haces esto porque le quieres dárselos a Omar Quierete un poquito Esto es porque me gustas y ya ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Me valen madres Me valen madres Quiero hacer esto No sé lo que pase Yo por el simple hecho de que liberen a la tata y me la entreguen sana y salva Me veo obligado a escucharlos Pero ¿Ustedes qué opinan? Yo le dije hace rato, mijo El señor quiere la paz Le damos la paz Nosotros no tenemos los medios ahorita para arrancar una guerra con el señor Eze ¿Qué? Porque usted queda más doliente Entonces Es decirlo que usted sabe que nosotros no nos arrugamos para nada Pues por más que me duela la muerte de Alfredo Yo soy de las que piensa con la cabeza fría Si es que Para qué escuchar cuáles son los términos del dicho de su acuerdo, señor Género Llegó la señora y no viene sola Vengo de parte de mi padre Aurelio Casillas Tengo toda su autorización para negociar lo que quieran conmigo Ha llegado Aurelio Casillas El nombrado señor de los cielos El que tiene en su mano al gobierno A maleantes y al mismo infierno De la rifa entre dos cartas La salora y la lleva en el alma Muchas otras las quiere aprobadas Por su bien se las llevan con salva Con el cuerpo bien destrozado A balazos Él sigue al mando Presidente Tira o sicario Se le sigue siempre escapando Mientras más lo quieren ver muerto Más le tienen Todos los asqueros Como jefe O como padre La amenaza Que vale madre El que no sabe No se dan cuenta Que es el diablo A él lo respeta Y le sigue Haciendo cosquillas La muerte Aurelio Casillas